Miren si ese es como agribir, miren. Si, lo bloqueé. Si, lo bloqueé. Lo desbloqueaste. Por hacer un Wattpad, pues lo desbloqueé. Es que le gusta. Yo escucho, nadie te vio. ¿Cómo? Que como tu papá. Nadie, nadie. Vámonos, porque no ven nadie, vámonos, vámonos. Así es, así es. ¡Woo! Pobrecito. Como su papá, como su papá. Epale, mi loco. ¿Podrías quedarte aquí? Voy a hacer algo. No, me voy a ir. Sí, igualito. Me gusta. Es buena personificación, hermano. Oye, ibas muy bien. ¿Qué te pasó? Perdí todo. Por lo menos, chicos. No hay cosas que me gustan a poder. Sí. Y si le gusta, como su papá. No hay nada.